Tiene mucho hojón Tiene mucho hojón Tiene mucho tempo Tiene mucho down Y quisiera vivir con ella Junto al callao Y baila calizo en la arena Tomando sol Y soña sin tiempo ni pena Dancing in this paradise Every time Ay, 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 ay Tiene mucho hojón Tiene mucho tempo Tiene mucho hojón Tiene mucho tempo Tiene mucho hojón Tiene mucho hojón Tiene mucho tempo Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho hojón Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho hojón Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho hojón Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Y quisiera vivir con ella Junto al callao Y baila calizo en la arena Y baila calizo en la arena Y baila calizo en la arena Tomando sol Y soña sin tiempo Tiene muy bien Y baila calizo en la arena 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 Tiene mucho hojón 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 Y a Venezuela le canto su woman del callao, del callao. Y a Venezuela le canto su woman del callao, del callao. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mafuey. Baja por la colina de arroz graneado, y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batatas y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conunco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villavasques oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey. Baja por la colina de arroz graneado, y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batatas y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conunco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los Montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en las Romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Eran las cinco en la mañana. Un seminarista, un obrero. Con mil papeles de solvencia. Que no le dan pa' ser sinceros. Eran las siete en la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su presión. Buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña. Un formulario de consuelo. Con una foto dos por cuatro. Que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana. Santo domingo, ocho de enero. Con la paciencia que se acaba. Pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal. Y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. 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 Buscando visa, la necesidad Buscando visa, que rabia me da Buscando visa, golpe de poder Buscando visa, que más puedo hacer Buscando visa, para naufragar Buscando visa, carne de la mar Buscando visa, la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa, que más puedo hacer Mi mujer trabaja en zona franca Borra sueño en mangas de camisa Y recoge el ruedo de la tarde Con un sol de jean en su sonrisa Lleva nueve meses de ilusiones Con mi amor treñado cada día Y un bidón de estrellas anunciando Que al ser pronto mujer varía Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Mi mujer ordeña la esperanza Con pañales y almohada de hilo Y entre corte y tela se disfraza Como lágrima que cae al río No te apures corazón maldío Y empuja el vientre y que se abran los mares Que la vida duele es ley de madre Pero el fruto olvida lo sufrido Y es que tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Tengo la sopella de que vas a dar a luz Una niña hermosa como tú Niña hermosa como tú Oye Traigan sueños de levadura noche de aguardiente En su hierba de luna va rompiendo fuentes En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Nueve meses y un pececito nadando en tu vientre Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Agua de lluvia noche transparente En tu hierba de luna va rompiendo fuentes En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Pujamadre que con un grito la vida se enciende Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes ¡Puja madre! Quiero amarte con pasión Y brincar de flor en flor Y en un trébol darte amor Cariño Y arroparte bajo el sol Con hojitas de un limón Y esplujar tu corazón Al mío Una higuera quiero hacer para regarte la piel Un espejo de algodón Un espejo de algodón Cariño Un kilómetro de mar Un pellejo de acordeón Para entonar una canción Contigo Haz mi invierno de papel Con mentirita de mi querer Tráeme una agüita de ilusión Para mojar La sabía de este amor Pero que mira que bonito va Que bonito es ¡Para que amor! ¡Para que amor! ¡Para que amor! Y es padre described by ¡Experto su madre! ¡Fölfene! ¡Ihm! ¡Fölfene! 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 ¿Qué, qué, qué? Sopla otra vez Quiero amarte con pasión Y brincar de flor en flor Y en un trébol darte amor Cariño Y arroparte bajo el sol Con hojitas de un limón Y estrubar tu corazón Al mío Y arroparte bajo el sol Que desnuda la noche Y que duerme despierto en mis sueños Dulce energía que va consumiendo mi cuerpo Tengo un amor Disfrazado de nube Que inunda de abismo mi credor Llora la lluvia Se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una corita de vena Para que tu amor no me mueva Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Cordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Dame el azul y almidón a tu voz El amor que no ama El amor que no ama Se pierde Suele mirarse al espejo Y morir Transparente ¿Qué más te doy? Un hinojo de luz O un anillo de sombra En la frente Llora la lluvia Llora la lluvia Se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una corita de vena Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Cordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Tengo una corita de vena Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Cordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Tengo una corita de vena De mi alma para no sufrir Tengo una corita de vena Tengo una corita de vena Y una carita de vena Tengo una carita de vena Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores para que te acuerdes de mí Somos un agujero en medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida, negra, blanca y caína Pero ¿Quién descubrió a quién? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Ay, el costo de la vida Y el peso que baja Y la medicina Ya ven, caminante, ven Aquí no se cura Ya ven, nunca llueve el cielo Ay, kiki, kiki Ya ven, ay, kiki Y ahora el desempleo Ya ven, mismo yo también A nadie le importa Ay, kiki Ya ven, pues no hablamos Ni a la Mesubiche Ya ven, ya la Chevrolet La corrupción La corrupción pa' arriba Ya ven, ya ven, ya ven Ya ven, mismo yo también Aquí no se cura Ya ven, nunca llueve el cielo Ay, kiki Ya ven, aquí, kiki Y ahora el desempleo Ya ven, mismo yo también Ya ven, mismo yo también A nadie le importa Ay, no Ya ven, pues no hablamos Ni a la Mesubiche Ya ven, ya la Chevrolet Oh, oh, yeah Oh, yeah La recesión pa' arriba Ya ven, pa' arriba tuve Y el peso que baja Ya ven, pobre aquí se ve Y la medicina Ya ven, camina se ve Aquí no se cura Ya ven, nunca llueve el cielo Ay, kiki, kiki Ya ven, aquí, kiki Y ahora el desempleo Ya ven, mismo yo también A nadie le importa Ya ven, vuelvo a hablar Ni a la Mesubiche Ya ven, ya la Chevrolet Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que acá parara enfermería Sin yo tener seguro Es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón Al ver mi corazón como latía Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la pirina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Chico, chico Oye, me sube la bilirubina a mí Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Chico, chico Ay, negra, mira Búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en la noche en vela Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Vaciar esta locura Mojado en ti Ay Yo soy un Julián Chirín que trabaja la flor de canela Tú eres una manzaga Tú eres una manzaga Que trinando llena mi alma entera No juzgues mi condición Pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama Y acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza Dame un beso en el pico chichi Ay Ay Muchachita que más diera Si tuviera tus alitas lindas No me cambiaría por nadie Y jugará rayuela en la brisa Me iluminan las estrellas Pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama Y acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza Dame un beso en el pico chichi Dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Dime por qué el manzaga No le ha brindado el corazón Mamita el Julián Chirín vecina Tiene en su pico una rosa prohibida Será porque tu corazón No le ha brindado un poquito chichi Dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Dime por qué el manzaga No le ha brindado el corazón Eh Julián Chirín vecina Tiene en su pico una rosa prohibida Anda mi cielo goza la vida Que lo mejor es bailar sin mentiras Pero dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Dime por qué el manzaga No le ha brindado el corazón Son relozón Si señor Camarón Mandaste Dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Dime por qué el manzaga No le ha brindado el corazón Eh Julián Chirín vecina Tiene en su pico una rosa prohibida Anda mi cielo goza la vida Que lo mejor es bailar sin mentiras Pero dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Eh Dime por qué el manzaga No le ha brindado el corazón Son relozón Si señor Camarón Mandaste Mandaste Dime por qué Mi corazón se acelera Dime por qué Corazoncito de seda Dime por qué Soy un Julián Chirín Dime por qué Y tu cariño me alegra Dime por qué Ven despeja mis dudas Dime por qué Ven apriétame negra pero no Dime por qué el Julián Chirín Tiene en su pico una flor de pasión Dime por qué Madame Sagán No le ha brindado el corazón Mi historia social es cartelera Todo un personaje de novela De amor he sufrido lo imposible Pero hoy encontré mi compañera Es una muchacha buena Que estudia psicología Con prueba arregla la vida mía Si La impica salir de un día cualquiera Psicoanalizamos las estrellas Bebé de su mano el amor civil Y besé su boca de maicena Pero al besarla de pronto Alguien apagó la luna Dime vida mía Que se abruma a ti Me corre una calentura La cabeza me da vuelta Se me aflojan las rodillas Se me cae la resistencia Y vayan en mi cabeza Lucecitas de colores Porque yo tengo la alergia A tus besitos de amor A alguien que eso le da cualquiera El beso la sigo altera Una condena que llevo Por comer pecado de arena Se me aflojan los huesitos De los pies a la cabeza No hay ácido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Un psicoanaliza mi bebé Como Floriana Morena Un meneaíto querés De alguna tribu en Nigeria No hay ácido tú en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Hoy, hoy, eh, 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 eh ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Coro, 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 coro Coro, 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 coro Ay, es que soledad cualquiera Se besa la cibuatero Una condena que llevo Por comer fecao de arena Se me aflojan los huesitos De los pies a la cabeza No hay actitud toda la tierra Y en medio de las estrellas Ni un tecesito que cure Se besa la cibuatero Pero eso le da a cualquiera El beso la cibuatero Psicoanaliza mis penas Como proyana morena Veniaíto querido Y alguna figura en mi media No hay actitud toda la tierra Y en medio de las estrellas Ni un tecesito que cure El beso la cibuatero Ay, 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 ay ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Corra, corra, corra Quiero que tome Conquí, tonquerón Para yo quererte Pero que tome Conquí, tonquerón Para yo quererte Vienes Vienes Conquí, tonquerón Conquí, tonquerón Linda como una flor de amapur Como una trenza de olas del mar Así eres tú mi reina Y te voy a amar Dejame hacerte en el pecho unido Para que aprietes mi corazón Y te reservé la noche para tu amor Para estrujarnos los dos Cuerpo a cuerpo mujer Viviré, trotando en un beso Para preñarte de luz Como un rayo de sol Ay, viviré Viviré cada segundo Pegadino a ella Como medalita al cuello Con el corazón en fiesta Viviré, trotando en un beso Viviré cada segundo Enamorado de ella Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Agua que cae por la madrugada La ropa no está al amanecer Moja la pausa y fuego Déjalo ser Nos sentaremos sobre el ayer Preguntarás y preguntaré Y llegar a otra noche Que te reservé Para estrujarnos los dos Cuerpo a cuerpo mujer Rodando en un beso Para preñarte de luz Como un rayo de sol Ay, viviré Viviré cada segundo Pegadino a ella Como medalita al cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo Enamorado de ella Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Viviré cada segundo Pegadino a ella Como medalita al cuello Con el corazón en fiesta Viviré Viviré cada segundo Enamorado de ella Como volemos en la noche Que se esconden las estrellas Viviré Viviré cada segundo Pegadino a ella Enamorado de ella Viviré cada segundo Enamorado de ella Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas, ve un parolito trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No anda pronto negra, que no tengo abrigo No anda pronto negra, que no tengo abrigo Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito trágame tierra ¡Aprieta! ¡Hey! ¡Anda! ¡Ahora! Ve un farolito en tu cintura Ve un farolito, ombligo en luna Ve un farolito en tus caderas Ve un farolito, trágame tierra ¡Gema! 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 Ve un farolito ¡Gema! 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 Me suena un pitico aquí en el cotado Me suena un grillito aquí en el cotado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Y esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonizado Como si cupido Me hubiera apreciado Y maripositas que vuelan de laos Y unas coquillitas Aquellos cortados Esto pinta rosa Estoy enamorado ¡Gema! Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé, 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 aquelé Aquelé yo yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña ¡Qué bien! ¡Gema! Y la coquillita es agua melado Y la coquillita Ella sube y baja Por el mismo lado Ella baja y sube Por el mismo lado Esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonizado Como si cupido Me hubiera apreciado Con maripositas Me vuelan de laos Y unas coquillitas Aquí he encontrado Esto pinta rosa Estoy enamorado ¡Gema! Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé yo yo Aquelé, aquelé, aquelé Aquelé, aquelé Aquelé yo yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña ¡Qué bien! ¡Eh, eh, 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 Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintarrosas estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flequeado Y maripositas que volan de lado Y una coquillita aquel gotao De tu pintarrosa estoy enamorado Oye, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel yoyo mamacita pero me gusta cuando tú me das Un besito en la boquita niña que bien Aquel yoyo, 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 aquel y Suena y bala Que ya llegó la morenita La reina de las flores Morena, eh, eh La reina de las flores Tiene un cuerpito de azucena Y ojitos de algodones Morena, eh, eh Y ojitos de algodones Que cuando mueve su cintura Suenan los saxofones Morena, eh, eh Suenan los saxofones Y si la morenita baila Jogarante señores Morena, eh, eh Jogarante señores ¡Voy, voy! Baila conmigo morenita Que tengo mal de amores Morena, eh, eh Que tengo mal de amores Que tu cachepone en cintura Y arregla corazones Morena, eh, eh Y arregla corazones Tiene un cuerpito de azucena Y ojitos de algodones Morena, eh, eh Y ojitos de algodones Y si la morenita baila La fiesta se compone Morena, eh, eh La fiesta se compone La fiesta se compone Pa' bailar con ganate La fiesta se compone Morena, eh, eh La fiesta se compone Y ella baila como es La fiesta se compone Y es que la morena Está encendida Con hierba buena Está encendida La huey canela Está encendida Como una vela Está encendida Cazando azuela Está encendida Y es que la morena Está encendida Morena, eh, eh, eh Eh, eh, eh Quiero, quiero, quiero Morena, po' ganate Eh, eh La fiesta se compone Pa' bailar con ganate La fiesta se compone Pero morena, eh, eh La fiesta se compone Y ella baila como es La fiesta se compone Y es que la morena Está encendida Con hierba buena Está encendida Clavo y canela Descendida Con una vela Descendida Sin daño canela Descendida Cazando azuela Descendida Cuara era Descendida Y es que la morena Descendida Descendida Semra Descendida Niña, te quiero decir que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca le formatea la cabeza Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños Lo conecte a tu sonrisa y al moden de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email Y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín, ni un chaleto de globos Ni la silicófana de Perlín, ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero un requín, ni un dibujo de mirón Morenita no me hagas sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Veronero de Perlín, veronero de Perlín Veronero de Perlín, veronero de Perlín Yo no quiero ir a París Ni un traje de un avión Ni la oreja de Holyfield Ni un perro de convertible quiero yo Yo no quiero un requín Yo no quiero un pizza home Morenita no me hagas sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Veronero de Perlín, veronero de Perlín Veronero de Perlín, veronero de Perlín Mandarte un recadito, ábreme tu email Enviarte un disquetón Un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín Ajá Ni un chaleco de Hugo Boss Oh no Ni la síndicófora en Perlín Ni un carrito de la NASA quiero yo Yo no quiero un requín Voy a París Ni un dibujo de Miró Oh no Morenita no me hagas sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Oh no Chico ¿Qué? Ni un dibujo de Miró Ni un dibujo de Miró Ni un hotel y de Chiquilón Ni un cohete de la NASA quiero yo Yo no quiero un argentín Yo no quiero un pizajón Por hoy Morenita no me hagas sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Oh yeah Te diré Soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro Si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves Nada es igual Todo es frío Si no estás Palomita blanca Llévala en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Ya lo sé Cuento mi error Pero entiendo Pero entiendo Que el amor Todo lo perdona Y nunca se acaba Corazón Ya lo ves Nada es igual Todo es vano Si no estás Palomita blanca Palomita blanca Y que he sufrido Y que he sufrido Que yo no te sufrido Que yo no te supera Y una aurora con besos de tú Dile que las noches no han callado De amor hablaron Y no se han ido Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Y no se han ido Y no se han ido Y no se han ido Me dio una sirimba Un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo Como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión O me ha subido La bilirubina Y me entró una calentura Y me fui poniendo blanco Como bola en aftalina Me llevaron a un hospital De gente Supuestamente En la emergencia El recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera Se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo Me acarició con sus manos De vengué Y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo De detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos Como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro Pasar El Niagar en bicicleta No me diga que los médicos Café 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 Yeah No hay luz No hay luz No hay luz No hay planets No hay minutos Ahora sí Dejaré la cabeza No hay undoubtedly No hay luz No hay luz No hay ni palmas Un目・・・ No hay ni map Anclaro Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor No me digan que a mi papá le está latiendo un dolor La conocí una tarde Con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola arriscada en su pecho Luego reí y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Es tu diarrografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio de un beso Luego reí y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Es tu diarrografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Gracias por ver el video